flamenco tango y poesía soy el cantor welcome to flamenco tango and poetry show soy el canto conozcamos a los artistas let me introduce the artist a la guitarra flamenca flamenca y tan con la colaboración especial al cante flamenco with the special collaboration singing flamenco el gran salmelo dedicado para todos los andalusos andalusia tiene arte y majestad tiene duende y tiene solero tiene duende y tiene solero por donde quiera que va al cante poético y autor de las letras que vamos a disfrutar the poetry singer and author of the letters that we are going to listen today Miguel Oscar Meraja era un amor perdido en la distancia desde el mediterráneo hasta los andes amor de madre que no tuvo hijo esperanza de un pobre sin trabajo era un amor de la piedra y el viento el desierto de una pequeña lágrima era un amor que nadie alcanzaría amor del exiliado por mi ciudad natal por mi ciudad natal con nosotros con nosotros Virginia Valdomino Domino El Ángel Cito ¡Vadidia! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!